Yeah Por Amapiazul Amapiazul 52 Amapiazul 52 Yeah Vamos a complacer por supuesto A nuestro buen amigo Juanito Live Que hoy esta filmando esta fiesta Muchisimas gracias Hoy con su señora esposa que ahora que si Para Eliana que nos acompaña con nosotros La comadre Cindy y mi compadre Ciboney Como no Mis compadritas sonido al concert Juan y Esteban Mi carita Nueva Rumba que estuvimos trabajando en Pasey Y nos venimos rapidito para ese lugar Y bueno, menos palabras más musica Esta noche quiero dedicar esta canción para mi carnalita Alexandra, como no con gusto Donde quiere que se encuentre, esperamos Su pronta recuperación, la chica cumbia Esa canción para ti mija, para que te recuperes La canción lleva por nombre Chambacú Vámonos ¡Cuálito Live! Chicagú 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 Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Venga Hay esta Yo anche la San Jerónimo Caleras Oye Cumbana Yo sé que No a todos los bailes llegamos Pero recuerda que siempre te apoyamos El famoso Michamango El famosísimo J.C. Y Alexa desde Nuyensi Cumbana supernombra Michamango J.C. Hoy mañana siempre Suavecito Viene la hora Hacia México Raúl Linares Sonido de Sama Viviendo TV Carelli Arrimo de los Barrios TV Juan Ninto Live Desde el Gamacho Echale Vicky Cumbana Aunque me tenga que rifar la vida Apoyarte de por vida La banda de San Jerónimo Caleras Vicky Spy Jaser Michael Jaker Cuazos Máser Winner Jaber 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 Tierra que no lo digo De Cora 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 Corazón San Calenitas Barrio Esa noche Micarotito Ultra King Finanelfia presente Suave Juan Ninto Live Ilman de Carnal Suave, 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 suave Mi organización inalcanzable del sabor, venga para Giovanni Haga, el maldito Spocky, 19 Valencia, Edith Ortega, Solar, soy don Mr. Changas, Daniel Silva, la Jenny, Daniel de Silva, Evelin, lo dice Laura, comanazo para ellos. Tócale que, 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 ay que sabroso, ahí está mi carolito, Manny, Adicto San Tenso, Cindy, mi chamaca, hoy, mañana, siempre, mi morencita Alexa, en la capital del mundo. Para Eliana, para Marlet, Alison, mi madrina Diana, hoy la recordamos como no, Loquito Junior, Mr. Tramieso, cumbia para mi tienda, cumbia para mi amor, para Alejandra, cumbia para mi tienda, cumbia para mi amor, para Alejandra, cumbia para mi tienda, cumbia para mi amor, pronta recuperación, mija. Tócale que, 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 t Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, 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 la cesareta del éxito Suave, ahí viene algo de sonido Queens Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Suave, baila más que llore ese acordeón Venga para El famoso bigotes Cumbanazo perrón Coco con bala Ahí estamos, por supuesto, continuamos, no más y cabellanos Fondo Musical de esta noche, más música Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me gusta